Volvemos ahora al país porque una mujer murió por asfixia y otro pasajero resultó lesionado tras lanzarse de una ventana mientras intentaba escapar de un incendio registrado esta mañana al interior de un hotel en Santiago Centro. El fuego se habría iniciado por un cortocircuito. La columna de humo pudo verse desde distintos puntos de Santiago, en pleno barrio Yungay. Un hotel con casi 30 pasajeros comenzaba a incendiarse. A 8 y cuarto cuando yo llegué había empezado ya. Me causó extrañeza debido a que había tanta gente que salía. Nunca había visto yo 20 personas, por ejemplo, que hubiesen salido, algunos por la ventana. ¿Llegó bombero de inmediato? Inmediato, sí. Y puro humo, 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 humo. Horrible, horrible. El fuego habría comenzado en el segundo piso por un cortocircuito. La mayoría de los pasajeros logró evacuar. Una pareja incluso lo hizo lanzándose desde el segundo piso con una sábana. Pero los peritajes dijeron lo contrario. Una mujer de 55 años fue encontrada muerta al interior de una de las habitaciones. Al momento de declararse el incendio, evacuaron. Llegó personal de carabineros, personal de bomberos. Se procedieron a aplicar los protocolos establecidos. Pero lamentablemente, con el trabajo de bomberos apagando el incendio en el segundo piso, pudieron encontrar el cuerpo de una persona femenina. Según testigos, previo al incendio habría existido una discusión entre el administrador del hotel y una trabajadora. Se rumoreó incluso que el incendio habría sido provocado. Todos antecedentes que luego fueron descartados por la Fiscalía. Igual que la intervención de terceros en la muerte de la mujer. Esa fue la primera información que se nos hizo llegar. Pero es cierto que ya acá en el sitio del suceso, como funcionarios de la CIP de carabineros, se han padronado y algunos testigos. Los cuales indican que no hubo ningún tipo de altercado previo. Se habría debido a un sobrecalentamiento de un cable que iba dosado a un televisor de una de las habitaciones del segundo piso. Lo cual habría provocado la huida de esta persona hacia la parte interior del inmueble del segundo piso, provocando lamentablemente su deceso por asfixia. No conocer las vías de evacuación en un edificio suele ser un factor de riesgo más ante una emergencia. Según los expertos, muchas veces, aunque un recinto cuente con todas las exigencias que indica la ley, como señal ética, vías de evacuación y extintores, los usuarios no siempre conocen su importancia, menos lo útiles que pueden llegar a ser. Hay que partir pensando que esto nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros, bajo cualquier circunstancia, y por lo tanto debo estar preparado. Una recomendación básica siempre, cuando hay una gran cantidad de humo que no me permite ver bien, si todo me ahoga, es hacerlo a ras de piso. Y a ras de piso yo tengo mucho más aire, y además tengo una mejor visión, y tengo la posibilidad, entonces, en este caso, gateando, de poder avanzar. La normativa en Chile indica que todos los recintos de hotelería u hospedaje de pasajeros deben contar con un protocolo de seguridad y evacuación, también con la señal ética exigida. Y aunque en general el rubro cumple, según los expertos, los sistemas se vulneran con el tiempo. Obstaculizamos las vías de tránsito, ¿cierto? Las señaléticas de seguridad se salen, los extintores se vencen, bloqueamos las redes húmedas, y finalmente terminamos en condiciones que probablemente no estemos preparados para enfrentar una emergencia como un incendio. Si este hotel cumplía o no con las exigencias que indica la ley para una evacuación segura de esos pasajeros, es parte de los antecedentes que ahora deberá revisar la Fiscalía en la investigación sobre el origen y desarrollo del fuego y la muerte de una de las pasajeras.